Deliciosas recetas hechas con el lenguaje del amor. Cupcakes de chocolate Robin Hood. Precalienta el horno. Prepara la mezcla como lo indica la torta de chocolate Robin Hood. Vierte esta mezcla en cada molde y hornea por 25 minutos. Para la cobertura, mezcla azúcar, cacao y queso crema. La agregas a cada cupcake y decóralos con chispas de colores, coco, maní o lo que se te ocurra. Recetas con el lenguaje del amor. Lenguaje Robin Hood.